Estamos chingidos, tiempo es media hora de demora Shaken, ice, lemon tea, ¿verdad? Shaken, lemon, green, tea No puedes dar atención No puedes dar atención No puedes dar atención No puedes dar atención Lo que pasa es que no puedes dar atención Yo me canso estarme repitiendo cada rato Shaken, lemon, no ¿Puedo repitirlo? ¿A qué va a ser lo bueno? ¿Ves? Shaken Shaken, lemon Shaken, lemon Shaken, lemon No, 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 ya no puedo Shaken, lemon, green D Sweet ¿Tienes que hacer? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eso es lo que me tocó Yo no lloro, yo no lloro Fue en medio el día de hoy, son las cartas que me tocó el día de hoy, pero es un pedo y te mueven todo y aquí quede cuando movieron todo, pero yo sé que por las cartas del destino, este centro no hubiera tocado, me tocó porque le movieron otro lado. Me preguntaron que si tenía armas para matarse, no, pero lo que saben que estas son armas. A mí me encanta estar aquí en la ciudad de Los Bicones. El dolor, no levantó nada. Vuelta, vuelta, vuelta. ¡Bolita, bolita, bolita! ¡Ay, mi brazo! ¡Bolita, bolita, bolita! ¡Bolita, bolita! ¡Espérate que la... ¡Bolita, bolita, bolita! ¡Bolita, bolita, bolita! ¡Pincheo! ¿Te agarraste, eh? Lo que debe ser, pero cuando estoy en dos vaquero El boxeo tiene que ser con el boxeo, disculpe ¿Shorts? ¿Sorts sin caminadores? ¿Quién pelea con camisa? ¡Nadie! ¿Quién pelea con camisa? ¡Nadie! ¿Quién? No, esto no es entrenamiento. Esto es el chile Yo nunca vengo por la autopista Salir aquí en la Ford ¿Por ahí entro, no? ¿O entro por la cobles? Entra una horrera que esa madre, ¿no? La esplanada del Palacio Municipal Es afirmativo gordo Sí, esa no es la esplanada del Palacio de Iscaldi Sí, sí, pero no voy a... Sí Sí Simón ¿Qué tal? ¿Qué tal? Órale, ahí por allá me sacaron carros de marcas Ya te digo que... Chale, pinche madre Lo que pues Esto es todo, Simón Cámara del barrio Estamos pendientes Simón, salgo en la Ford un semáforo a la derecha y ahí encuentro la madre esa, ¿no? ¡Ah, Bambi, Bambi! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este... Este Pacino me conoce y yo tú quieres que me suda si es el saco ojale, güey que la gente me va a dar al saco ojamelo a mí, ¿qué tal? Déjame, ¿por eso ves? ¿Quieres taparme todo para que la gente no sepa quién soy? Ya estoy harto de eso Quiero que la gente sepa quién es René Martínez Es un vato buena onda El hija Zapata Polito llamado Zapata Y quiero que me conozca la gente Es todo, yo lo pido mucho He estado atrás por 23 años, he estado la batería atrás Nadie ve para atrás nunca Nadie ve para atrás nunca Pues no, no mucho Nadie nunca me ve A todo día A nadie le importa Nadie le importa a mi vida No, no mucho Nadie le importa a mi vida A todo y le importa a mi vida Y no, no mucho Nadie le importa a mi vida Estas sonido Estas sonido Estas sonido Estas sonido El que no acepta el error, el que siempre se humilla, el que pida perdón, y el que nunca ha cantado en cada vez nuestro amor, el que no hace más fuerte y el que no hace menos. El que no hace más fuerte, el que no hace menos. El que no hace más fuerte, el que no hace más. El que no hace más, el que no hace más. Por los pies en la tierra, ¿qué vas a tener? Por los pies en la tierra, ¿qué vas a tener? ¡Voy a tener más fuerte, el que no hace más fuerte! ¡Voy a tener más fuerte, el que no hace más fuerte! ¡Voy a tener 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 más fuerte! Cuauhtitlán y Scalwood estuvieron con Mambo, nos vemos en la próxima, Bambi, saludos. ¡Suscríbete al canal! Chau, chau. Chau, chau. 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 3 rounds de 1 minuto 3 rounds de 1 minuto van a pelear 1 minuto y descansar 3 minutos tenen pendientes se va a dejar caer es su bolsa contra la tuya pero lo golpeas le voy a tirar el golpe le voy a tirar el golpe yo voy a encargar me ayudas yo voy a tirar con los botes con el fierro frío y los botes de agua y lo que es que no toca otra ya está es más es más marco este va con ocho metidos ¿Había Nestlé Crunches en el aeropuerto? no, en el hotel me compre 3 yo vamos a flip porque dijo un no puede ir ahí vamos de nuevo va de nuevo había había Nestlé Crunches que me mande un saludo a un amigo de René a un amigo mío pero siempre se lo olvida entonces los quiero apuntar en la mano para que no se lo olviden mira René dime como se llama y me lo voy a mandar aquí no te voy a decir nada por eso le quiero mandar saludos a todos te voy a dejar yo tengo a 100 no todos entre esta y la asiática me van a mandar a chingada no y ¡Gracias! 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 ¡Well folks, it's time to kick it old school! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Esa fue la del primo, esa fue la del primo, la que le pegó, la que le pegó, tranquilo perro, tranquilo, tranquilo, tranquilo perro, tranquilo perro, lo que este vato no sabe es que trae la pinche asiática que me está matando, este perro ya me huele a secuestro, no existe esa mentira, no existia esa mentira, es la piedra, esta el primo fue abajo, el primo estaba abajo, y ahí le tiró cuando pasó. Era pitcher. Este es el presidente. En la siena derecha. Esto es lo que hace la piedra. Cuando la tiran a la piedra, pega el primo. Y esto es lo que hace la piedra fumada. Pedro. Gracias, Vasco. Aquí está, brother. Gracias. Me, I never knew his name. Me, Tote. 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 Me, Tote. Es Marco. Marco. Marco Polo. Marco Polo. Marco Polo. See you, man. Marco, no tip today, man. Now, you did me. You helped me, man. That was your job. Help me. He's... Let me tell you something, Marco. He's the tightest stash you're going to find in Texas. Marco, give me a tip, man. I earned my tip. I give you a tip. Okay. No, I don't need that type of tip. No, all right. Gracias. Adios, man. Es la mujer más problemática del mundo. Es esta aquí, Gira. Un salón para toda la gente de YouTube. Gracias por seguir a mis amigos Intocable. El mejor baterista del mundo. Él se llama René. Es más, un besito. Ahí está, cabrones. A la gente de YouTube. Gracias por seguir Intocable. Mis amigos. Te queda tu espalda. Te queda tu espalda. Te queda tu espalda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!